muy buenas noches bienvenidos un día más al canal guau qué día qué día espectacular ha sido tremendo ha sido brutal ahora veremos un poquito las cuatro cositas que nos ha dejado esas cuatro perlas que hay en la charla del big world pero a mí me interesa evidentemente más el precio lo que hayan dicho nos hubiera afectado positiva o negativamente para nosotros hubiera sido bueno de todas formas el haber hecho hoy las ventas de las compras de ayer y antes de ayer espectacular sobre todo las compras de ayer que han sido muy muy buenas estamos encantados estábamos ahí en el canal privado de de discord siguiéndolo de una forma genial y bueno ha sido así de la verdad que ha sido espectacular ha sido muy bonito así que bueno comenzamos suscríbete y dale a la campanita ya sabes suscríbete y dale a la campanita bueno estoy con sushi que han sido todas la verdad es que han sido todas espectaculares todo el movimiento del mercado ha sido brutal vamos a ver lo que aguanta porque todavía bueno matic igual es que ha sido increíble ter un ha cumplido a la perfección a la línea de 100 y bueno pues bitcoin dentro del triangulito en el que no estamos moviendo esa cuña es bueno ya veremos al final en que acaba de momento pues en diario es una cuña con sus líneas más o menos imperfectas de caída vamos a ver cómo acaba hoy porque está muy bonito que ha llegado a la parte superior pero en lo que a diario se refiere debería de cerrarse interesante vale que cierre pues en estos cierres que hay aquí vale y por encima de estos dos suelos que hicimos en su día eso sería bastante interesante para ver si mañana puede mantener fuerza todo esto que hoy se ha hablado que se ha dicho realmente vale para lo pues intentar acercarse esa línea para romperla intentarlo vale yo no digo que lo voy a hacer ni mucho menos todo esto que ha reforzado pues bueno la línea de tendencia principal tenemos aquí por un lado ya rompe hace tiempo y que bueno pues poco a poco se va abanicando hasta que al final consigamos romper la importante de verdad que es esta otra y luego ya depende de si uno está jugando en logarítmico porque claro esto cambia mucho es decir si yo me pongo el logarítmico fijaros de esta línea de tendencia al ser en diario puede estar más o menos aceptable de que se pasó y ha hecho un pullback pero claro así como que dice otra cosa completamente distinta bueno pues eso ya cada uno como lo quiera como lo quiera hacer mañana os haré a miembros del canal un vídeo sobre este tema que creo que es bastante bastante importante bien volvemos a bitcoin con las indicaciones que teníamos vamos a cuatro horas que ya se ha escrito lo que a mí me gusta no llegamos a la zona de mi línea rosa me sigue dejando muy malamente yo quiero llegar ahí y no pudimos llegar ahí nos faltaron hay unos cuantos dólares con tantos unos cuantos datos como 500 una cosa así así que bueno nada de momento me fastidio pero que ha pasado pues que la línea roja que evidentemente marca también esa esa cuñita que decíamos pues bueno la hemos llegado hemos tocado ahí línea 100 en cuatro horas no ha podido ha bajado se ha apoyado en la media de 50 y justo en el 50 por ciento esa línea de puntitos morada 50 por ciento del canal original de todo ese canal descendente pim pam pim pam pim pam pues bueno pues ahí ha ido apoyarse junto en la línea de 50 eso es bueno si es muy bueno eso se va a mantener ahí pues no lo sé no lo sé porque claro tener en cuenta que el impulso de estas tres velas de cuatro horas que cada vez es más pequeña y cada vez tenía menos volumen hasta esta última que ha tenido más volumen ha movido bastante arriba evidentemente casi ha doblado el volumen a las demás y acabo roja esto es efecto de lo que es que es de la conferencia nos ha venido muy bien vale porque hicimos todas estas compritas y bueno pues hemos vendido muy bien hay algunos en hemos estado viendo en el bip hemos entrado en algún corto yo lo voy a cerrar de momento porque me quería la cámara tranquilo así que fuera fuera presión y fases de historias mucha liquidez recuperada mucho beneficio recogido me alegro muchísimo por por todos los que lo habéis hecho es genial y ahora es simplemente hay que tener un poquito de paciencia esperar a ver cómo el mercado absorbe esa noticia vale hemos visto que a la previa pues se ha fijado a poco luego ha ido subiendo poco a poco se ha disparado un poquillo vale porque tampoco a ver que tampoco ha sido una locura vale o sea que es que hay gente que parece que ya se ha vuelto loca y de momento llevamos un 661 ha estado subiendo un 7 y pico tampoco es nada del otro mundo o sea que no no volvamos así ya no bitcoins ha ido to the moon que yo he oído ya to the moon vamos a punta pala y ni siquiera hemos llegado a romper la línea importante vale no la hemos llegado a romper la hemos tocado si hemos llegado hemos dicho a casa pum y empezamos a ir para atrás pero lo dicho es importante si es posible vale cerrar por encima de esta zona de los 31.700 31.800 sería lo suyo vale de 1800 vamos a dejarlo ahí porque claro todo cierre por debajo empieza a descontar bastante sobre todo porque esto se ha producido por lo que se ha producido está muy bien que una vela abrace la otra vale pero si es posible que sube un poquito y abrace todo esto por mejor ya por por pedirlo que no quede vamos a andarnos con tonterías ya que hemos tenido a ilon mas vale que ha estado muy bien en principio ha empezado un poquito así como sin ganas de guerra estaba como así un poco un poco sobado ha estado hablando bueno pues de la velocidad de la segunda capa de bitcoin que habría que hacerla más rápida tuviera más capacidades también en realidades de bitcoin no vota también aparte de que si está por encima del 50 por ciento ya de energía verde la minería bitcoin que le habéis ido de china esa minería ya no gasta tanto en el carbón que contamina tanto no tanto como sus cohetes vale pero bueno tampoco podemos 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 pedir peras a la higuera ha habido un puntazo vale un puntazo de cat y wood cuando ha hablado de que el sistema económico actual que las transacciones actual y la minería de oro contaminan un montón de veces más que bitcoin eso ha sido un puntazo brutal también ha dicho que que aparte de valores importantes que él tiene aparte de las acciones de sus empresas son bitcoin eterno y 2 cosa que es creo que ha sido bueno la camiseta en sí que llevaba creo que ha sido también un punto a su favor a la hora de hacer todo esto ya sabemos que dorsey pues bueno iba a tirar por lo suyo él ha tirado hablando de sus baterías del tesla wall etcétera etcétera el power wall de tesla está muy bien son cosas las cosas como son pero ya tiene muchos años no sé ahora exactamente el software que lo he imaginado lo habrán mejorado pero para que os hagáis una idea pues bueno aquí también hay varios proyectos bueno varios proyectos no varias realidades donde tú puedes tener tu especie de tesla wall que si no tienes placas solares lo que haces en la en el horario valle pues te recarga esas baterías y cuando la luz es más cara las descarga si encima tienes placas pues mejor todavía entonces bueno en general creo que la conferencia ha sido muy muy positiva ha ido de menos a más además y bueno alguna chorrada de que si el pampeo que si el dampeo que si en realidad él que nunca había pensado en pampear en porque no han vendido ninguna ninguna acción eso creo que se comentario yo creo que ha sobrado que en todo caso lo pampearía pero también sobra es decir me está diciendo que estamos en un activo que tú puedes manejar sea positivo o negativo creo que el comentario sobraba y bueno pues ha vendido mucho una parte de sus baterías y sus cosas pues bueno está está bien ha dicho ya que voy a estar pues por lo menos hacerme a mí mismo un poquito de publicidad que no creo que le haga falta pero bueno bien bien yo la verdad es que no puedo decir no sé por decir algo negativo no la realidad es que no lo he encontrado negativo en ningún momento así que bueno por ese lado bien y encima el mercado pues se ha comportado bien se ha comportado exactamente como esperábamos quizás quizás inclusive al haber pasado la línea un poquito mejor de lo que esperaba yo yo personalmente vale y luego ya cada uno pues no lo sé si algunos esperan algo más algo menos vamos a ver cómo absorbe el mercado estas noticias y bueno pues de momento como esta de ya sabéis que este tipo de velas aquí pues no es bonita porque lo que indica es que podemos ir para abajo pero como estamos en un momento tan raro todo puede suceder yo de momento la verdad es que voy a esperar espera un poquito no voy a tomar ninguna decisión a lo loco base a lo que se diga quiero esperar un par de días a ver cómo el mercado lo absorbe vamos a seguir yendo a encontrar el flow que el mercado tenga después de todo esto yo creo que va a bajar otra vez va a volver a su cauce a seguir el merkel a seguir el movimiento que estaba haciendo tiene que terminar de hacerlo y a partir de ahí pues bueno pues ya veremos principio ya lo digo mucha liquidez hemos cogido yo creo que bastante de todos porque hemos vendido muy bien lo que hemos comprado no solamente bitcoin ethereum matic susi perdón y que más teníamos por aquí porque es que así es que ha sido tremendo solana solana joder bien que bien la verdad que bien yo encantado vale pero me alegro sobre todo por mucha gente que llamas a gente que estaba atascada que se ha conseguido desatascar ha sido un día para recordar yo creo que para recordar para muchos así que bueno en principio ya os digo yo creo que el mercado volverá a su a su ser y así conseguimos hacer esa compra en 28 mil 750 que no es así pues con lo que tenemos todavía dentro pues ya iremos para arriba aunque hay que ser realistas vale yo no lo veo no lo veo todavía entre otras cosas por fechas por movimientos por potencia esto tendría que haberse hubiera sido un movimiento de verdad vamos a verlo esto es esto es lo aquí vamos a quitar todo este ruido no pero este ruido no quiero quitar quiero quitar estos dibujos no quiero quitar indicadores vamos a quitar el all in one que es nueva cruce verde para arriba muy bonito vamos a apagarlo vale y vamos a ver una realidad vamos a ver en diario mejor y es que el volumen vale si ha subido un poquito está guay vale de hecho llevamos unos cuantos días con volumen ascendente a pesar de haber caído estos dos días el volumen subía hoy ha subido más y va a terminar en verde bien yo entiendo que terminará en verde no sé cuánto de verde pero estamos en una zona de resistencia que nadie se lo olvide vale porque todo esto está muy bien el ímpetu y las ganas están muy bien pero justo esto es una zona de resistencia si no cerramos por encima de esto es lo que lo que puede ser más peligroso podemos cerrar pegados y mañana subir si ir a intentar atacar la línea de 50 hoy sería fantástico sería espectacular ya sería para redondear la semana pero vamos a ver yo por eso digo primero prefiero estar un poquito fuera con lo que tenemos de de holgo una cosa es tenéis que tener claro que una cosa es trading otra cosa es hall otra cosa aparte dentro del team son los futuros o los no futuros cada uno como lo haga como le dé la gana el hold está ahí yo si hago estrategias de hola a largo plazo si lo vendo por supuesto que sí no se vende es en fin sin comentarios pero el trading es trading y bueno pues hay que entrar hay que salir y hay que coger liquidez porque si no cuando llegan las oportunidades no tienes un pavo que eso es lo que pasa siempre vamos a ver si somos capaces de cerrar por encima como mínimo de 3.000 31.550 y lo deseable sería por encima de los 31.800 fijaros que el margen es muy pequeño para errar o no errar y que mañana el día a ver cómo se comporta también que es otra así que bueno no robo más tiempo ya hemos tenido bastante densidad hoy con todo lo que hemos hecho terreno no voy a comentar muy bien muy muy bien así que chicos chicas como digo siempre invertir con muchísima cautela aprovechar las oportunidades y que la paciencia os acompañe no